¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque acaba de salir la nueva versión 1.0.1306 Tenemos anteriormente una versión inferior que era la 0998 Así que hemos pasado a la segunda fase, como han llamado los desarrolladores del juego Segunda versión de este acceso anticipado Tenemos aquí una exclamación donde vemos que ha cambiado un poquito todo el gameplay Y ahora habría que hacer de nuevo el tutorial, así que vamos a ello ¡Ojo en la bola! Por cierto, tenemos nuevos tenistas, luego los veremos Haré un vídeo también dedicado a ello A lo mejor lo he subido ya, no sé muy bien cómo va a ir Pero bueno, en fin, vamos a ello Vamos a hacer lo primero, el tema de práctico Vale Ok, hay que apretar más, ¿no? Estupendo, pues vamos a hacerlo Ok, ahí lo vemos Muy bien, ahora se supone que podremos fallar, ¿no? Porque antes es que no se podía fallar en absoluto Vamos a ver también las animaciones Hay cosas que no me han gustado De animaciones que he visto en vídeo Pero quiero verlo yo en Realmente, así que bueno, vamos a ello Vale Tenemos que ir moviéndonos Y quedándonos en el sitio Muy parecido al anterior Que el anterior era más de golpear, creo Si no me equivoco Pero realmente estaría bien Si Vale, es que hay que darle más fuerte No lo estoy entendiendo No, no lo estoy entendiendo Porque se supone que tendríamos que desplazarnos Pero la bola no la tiran Al sitio donde estamos Entonces no nos desplazamos mucho Pero bueno Siguiente Siguiente Vale, me mantenemos presionado tal Ok Pues Vamos a ello Ahora han cambiado esto, ¿no? Han cambiado el golpe arriesgado parece A ver Sí Lo han cambiado completamente Diría yo Vamos a probar Vale Sí Lo han cambiado completamente Vale Aquí he hecho la invertida de revés Vamos a invertirnos de revés otra vez Ahí está Lo mantiene Va bastante mejor O sea, si Eso es un problema para los dislésicos como yo Pero, en fin Está bien hecho Ya no hay ese tipo de errores Ahora El saque Tenemos tres Bueno, primero hay que sacar perfecto Vamos a ver el saque Si lo han cambiado Que no tiene pinta Y bueno Ahí hay que soltar Este tutorial Bueno, pues Lo han traído del anterior Vale Hemos fallado Pero da igual Porque el objetivo es Sacar perfecto Y ya está Nos están enseñando un poco En Que Como hay que sacar ¿No? Que a mí me costó un poquito Eh Vale Ok Pues venga Vamos a ello A ver si A ver si esto lo hago rápido Vale He fallado He vuelto a fallar Ahora Bien Tengo que soltar un poquito Antes Ahí está Perfecto Otro más Otra vez en el mismo sitio Ups Estaría bien que Que me tira más angulito ¿No? También Pero bueno Hoy He soltado sin querer Y al soltar Ya sabéis que Bueno pues No tienes un saque seguro Por así decirlo Algo que me gustaría ¿Vale? Porque yo que sé Pasas de la animación O pasas de ganar un punto Quieres saltarte la repetición O lo que sea Le das a la sin querer Y que pasa Que falla el saque ¿No? Vale Para elegir el tipo de saque Ok Vamos a elegirlo Ya sabéis que Hay tres saques Donde tenemos El Bueno El liftado El plano Y el Y el cortado Así que guay ¿No? Ese era cortado El flat ¿Vale? Luego nos vamos Al kick server Que es el El liftado Ahí lo vemos Y Voy a irme Al Slice Muy raro El slice ¿No? O sea ¿No veis que va como Va con un pelín de efecto Slice Muy poco Pero sobre todo Parece que es más liftado Que otra cosa Me gustaría saber Vuestra Que qué pensáis ¿No? Vosotros En los comentarios A ver Ok Vamos a ello Vale Vámonos La hemos metido Pero A con la B Vale 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 Tiene que ser Top spin Obligatoriamente Espérate que no veo La bola Y se me complica Ahora sí Venga Vamos a ello Me invierto De revés Perfecto Bien Aquí es todo Todo potencia Vale Fijaos Aquí golpea un poquito menos fuerte Aquí voy a golpear también menos fuerte Y por eso pues La bola cae más A media pista Vale Siguiente tutorial Golpe más Arriesgado No Vale Vamos a ello Vamos a invertirnos De derecha Ah vale Ahora con los dos No Con un botón Manteniendo un botón Vale Pero el problema es Que no me da tiempo No No me da tiempo Perdón A ver No No me da tiempo Me voy a echar más para atrás Incluso para ganar Me cago en todo tío A ver Dice Manteniendo LT O RT Eh LT O RT No los dos Porque si pulso los dos No hace nada Vamos a Usar el revés Pero si antes llegaba profundo Mira Ahora Joder chaval No voy a ser acostado Con el revés Si Pero y con la derecha Ahora Ahora me lo ha pillado Pero antes no me lo ha pillado Antes no me lo ha pillado En fin Cosas raras Bueno como veis Estos golpes que se hacen Con RT y LT Pues si Lo siguen manteniendo Y ahora son más Eh Bueno Van más a la línea ¿No? Vale Presión y mantén Tal 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 Ok Vale Esto pues más o menos Ya lo sabemos Porque ya hemos hecho Varios Y nos hemos fijado ¿No? Ahí está La potencia La llenamos la barrita entera Y como veis Esa se me ha ido ¿No? Parece Esa parece que también Vale A ver Yo estoy haciendo golpes potentes Me cago en todo Súmame el marcador Vamos a usar el golpe potente así Vale Me lo pilla también El cortado potente Ahí está Se me fue fuera Ya los golpes van fuera Al menos Eso está bien Eh Pregunto Ahora Venga Cuatro Y el último Me cachis Y el último No El último no lo ha pillado todavía Tampoco lo ha pillado Y yo Como que falta Un pelín Ahora Lo que pasa que El golpe potente Potente Ah Que no me lo ha pillado tampoco Ah Porque tiene que entrar Encima Bueno Pues ahí ha entrado Me cago un panini Chaval En fin De nuevo otra vez Vamos a hacerlo Vale No sé por qué El anterior no me lo ha pillado Ok Tampoco me lo ha pillado Pero por qué no me lo pilla Dos Ahora sí me lo ha pillado Tres Y este no me lo pilla No entiendo O sea Los que van profundo Este tampoco me lo pilla Este sí Ah Es porque creo que no se llega A terminar de llenar Es verdad que Fíjate el color aquí Que este Tintinea ¿Sabes? Para O sea Como que Tiene un Una vibración Pues Eso es completo Vale 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 Quería que era el color solo Lunge ¿Qué es lunge? Vale Vale Pues nos preparamos Y vamos A ello Lunge Que es Teletransporte ¿No? Es Las animaciones Vale Vamos a hacer otra vez Lunge Lunge es como desplazamiento O algo así será ¿No? No sé lo que significa en inglés Tengo que mirarlo luego Vale AX en el momento Estupendo Golpe de reflejo Que sería este Lo hemos hecho bien Vamos con el cortado O sea Darle una pulsación Es como el golpe preciso Pero fíjate que poco La he colocado El último golpe La quería colocar Pero que va tío Poquísimo Vamos a repetir Este tutorial ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me quiero colocar Un poquito mejor También es verdad Que la bola La he recibido muy La recibo muy incómoda Por cierto La bolea nada ¿No? La dejada también No nos van a enseñar La dejada Eso era una dejada Por cierto Pero bueno Entiendo que no lo habré Hecho bien Así que nada Aquí Lol No sé si lo habéis notado Aquí tenemos el tutorial Ahora tenemos Por fin El avanzado Así que vamos a hacerlo Y vamos a ello Vamos a ello Espero que esto No explote Vamos a ver Ofensivo Venga Pues aquí Entiendo que Aquí entiendo que ¿Cómo decirlo? Que nos enseñarán También a bolear ¿No? Yo creo ¿Vale? Perfecto Vamos al siguiente Defensivo Vale Pero es que no hay No hay mucho O sea Este tutorial Es como que Más o menos Lo hemos hecho ya ¿Sabes? Es que Ya lo hemos hecho Prácticamente O sea Los tutoriales Son una mierda ¿O qué pasa? Vale Aquí sí que Se viene ya La dejada Vamos a ver Qué tal Son tres intentos Mierda Mierda Es con Este botón Ahí está Me pasa que Tiene que entrarme ¿No? A ver Así Rapiduti Me cago en todo Vale Pero Chaval Me parece muy Complicado Tío Tío Vamos a ver Presiona LB Ah vale LB Es que estoy pulsando Claro Estaba pulsando RB Digo Qué cojones Creo que han cambiado La dejada ahora Aún así Sigue siendo muy Muy complicada Porque no estoy ni apuntando Joder Pero si es que no estoy ni apuntando ¿Qué dices? Pero Es que lo estoy haciendo Pero que lo estoy haciendo Tío O sea ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? Pero ¿Qué dices? ¿Qué cosa más rara Y más? Vale Vale ¿Os habéis fijado el bote? No, no Es horrible la dejada Mira Mira el segundo bote O sea No bota la pelota Es como que Se desinfla Es súper falso Vale Y el tema es Vamos a No, no No voy a repetirlo El tema es que Tienes que Indicar un lado Como no indiques un lado Es más complicado O sea Es como Una dejada En el centro Es más complicado Y mira que la red Está más baja Qué raro Bueno Vale Bueno Pues lo típico ¿No? Dondrás presionamos Los botones Apuntamos Vamos a ello Vale Vamos a ver Si puedo A ver Si puedo ¿No? Ahí está Con el cortado Si puedo Pero con el plano Si lo pilla Mejor Me ha dado Agresión Me ha dado Agresión Joder No da tiempo Apuntar Ahora Voy a Spamear El botón Y así va mejor Si Spameando Va mejor ¿Puedo hacer una dejada aquí? Madre mía Que poco sentido tiene Mira el bote Que poco sentido tiene Pero si Esto está OP Esto está OP Mira que asco Bueno A ver si puedo darle Porque es que va tan rápido Joder Va demasiado rápida Ahí está Ahí Perfecto Vale Pues Completado La La volea Completado Los dos Tutoriales Tanto el básico Como el avanzado Queda todavía El master Oh Así que bueno ¿Qué os ha parecido Estos tutoriales? Me gustaría saber Vuestros O sea Lo que opináis Y eso Así que Poned comentarios Que estaré atento Y los leeré También estar atento Al canal Suscribiros Porque voy a presentar Varias cositas Tanto gameplay Como online Como Tenistas De todo Así que nada Muchas gracias Por verlo Se viene Se viene fin De cargadito Y sobre todo La semana que viene Donde seguiremos Con el top spin El modo carrera Con la chica El WTTA El cual Pues es una carrera Que también está Bastante bien Y que animo A que la veáis Porque es bastante Espectacular El saque Bolea Que tiene La chiquilla Así que nada Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós